No tengas miedo ya, te quiero repetir Te quiero de verdad, te descogía en ti Sin mil amores tuve, el tiempo los borró Tan solo a ti te quiero, a ti te quiero yo Cuando nos conocimos, me hiciste revivir Todos los sentimientos que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida una nueva ilusión Porque contigo siento la fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo y en mi corazón Cuando nos conocimos, me hiciste revivir Todos los sentimientos que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida una nueva ilusión Porque contigo siento la fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo y en mi corazón Si, 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 te quiero Si, 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 te adoro Pues tú estás en mi mente Pues tú estás en mi mente